Petro Perú, la primera empresa del país, viene ejecutando el megaproyecto de la nueva refinería talara. Este proyecto involucra el diseño, procura y construcción de 14 unidades de proceso, que permitirá al Perú contar con una nueva refinería de petróleo. La nueva torre de estilación primaria está diseñada para poder procesar 95.000 barriles de crudo. Esta nueva torre tiene una altura aproximada de 85 metros y pesa aproximadamente 406 toneladas. Una torre importante debido a que es el inicio del proceso de todo lo que es la refinación de los nuevos complejos. Es la primera etapa en la cual se procesa el crudo y pasando luego a las unidades de vacío, FSC y Flexicoqui. Estamos pasando de la antigua torre que era de aproximadamente 65.000 barriles a una nueva torre que es de 95.000 barriles. El reto de esta nueva refinería es construirla en áreas que comparte con la actual refinería talara, sin afectar sus operaciones de refinación, recepción de crudos y despacho de productos. Para dar a conocer los avances de construcción y beneficios, la nueva refinería abrió sus puertas a delegaciones de colegios, institutos y universidades. Yo especialmente vivo en Talara Alta y solamente había visto en lo que es la parte de los tanques Talara Alta, nada más. Pero nunca había conocido la parte que hemos conocido el día de hoy. Nos hemos dado cuenta de los tanques, cómo son elaborados, qué contienen esos tanques y también los canales que llevan lo que es el agua, el gas, el petróleo. Y nos han mostrado la inmensidad de lo que es esta refinería. Hemos conocido estos tanques, hemos conocido las maquinarias estáticas que parecen fusiles, muy grandes. Entonces, eso yo pregunté y me dijeron que venía de Corea. Va a mejorar lo que es la calidad en la salud, ya sea en la economía, porque al haber trabajadores acá, aumenta la economía en nuestro lugar. Y también que va a disminuir el precio de lo que es el petróleo, el gas, el diésel, el biodiésel, que normalmente consumimos aquí. De esta manera se viene construyendo el megaproyecto más importante del país, que permitirá producir combustibles más limpios. Nueva refinería de Talara. Energía y salud para los peruanos.